¡Hey! Muy buenas a todos, aquí TheKanare97 y estoy aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Batman de Telltale Series y bueno, como ya sabréis, Telltale es una compañía caracterizada sobre todo por hacer unos juegos increíbles que se basan básicamente en más que un juego, tienes la sensación de que estás viendo una película o una serie y la verdad que se hace muy entretenido y muy divertido de jugar son juegos en los que tienes que ir tomando tú las decisiones y tienes que ir eligiendo las frases con mucho cuidado que luego te la pueden liar, así que nada, me he decidido a traer este juego, ya he llevado un tiempo desde que salió, ha pasado un tiempo, pero para este tipo de juegos a mí lo que me gusta es esperar a que salgan todos o al menos la mayoría de episodios para poder subirlo del tirón y yo no tener que estar esperando con la intriga hasta que saquen el siguiente con lo cual, creo que son 5 episodios a ver vamos a ver sí, son 5 episodios si no me equivoco y de momento ya han salido 4 por eso, ahora que ya han salido 4, solo queda 1 puedo ir subiéndolos poco a poco y en lo que me pasó esto, digo yo que ya habrá salido el quinto así que nada, vamos a darle al episodio 1, Reino de las Sombras mientras Bruce Wayne se adentra en las pantanosas aguas de la política de Gotham para hacer frente a una serie de escandalosas acusaciones Batman se enfrenta al capo del crimen más infame de Gotham wow reiniciar episodio, esto básicamente es porque yo lo estuve probando a ver si va todo bien va bien, así que vamos a darle a reiniciar el episodio que sí y vamos a empezar el episodio vamos allá como os digo, estos juegos son súper entretenidos, súper divertidos y me lo es que me lo paso genial encima del Batman que es un superhéroe que no me cae mal tampoco me hace mucha gracia pero oye tiene lo suyo vamos a ver las pantallas de carga no pueden faltar esta serie de juegos varían según las decisiones que tomes la historia está personalizada a tu estilo de juego eso quiere decir que la vamos a cagar mucho ayuntamiento ocho y media hola así va a empezar está muy rico es un machote el que quiere abrir la puerta con una sierra con una sierra vamos a hacer de las nuestras es muy avispado el chaval este que se me queda mirando como si nada hay que darles algo que temen los crímenes en esta ciudad necesitan algo que se preocupen están acojonaditos ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? vamos tú eres mío ven con papi se van a enterar mira van a caer uno por uno chaval uno por uno ala mira que chulo oye oye esta escena es muy potente ha quedado muy guapa no podemos fallar ni un comando aquí todos los combates y movimientos se van a amasar en los comandos que tenemos que ir pulsando poco a poco así que no podemos fallar ni uno lo que no sé lo que no sé es realmente si falla algún comando no sé no sé ¿hace algo realmente? tú a todo esto le estoy dando una paliza a este hombre que lo estoy dejando fino oh goma chaval toma guantazo que se ha llevado madre mía a la hora vuelve pero bueno muy bien ahora tenemos que ocuparnos de Catwoman también aparte del chaval de la sierra bueno no duró mucho el de la sierra a por ella a correr sí señor agente sí enseguida voy vamos para arriba vamos para arriba que tenemos que pillar a la otra a la otra Pues Gotan necesitan héroe. Vaya hombre, pero ¿quién me habla ahora? ¡Vamos! Vale, vamos a intentar no fallar ni un comando. Vamos a intentarlo al menos. A por ella. Por saco. Vale, para abajo. ¡Vamos, izquierda! ¡Eh, mi pie! Vale, vamos. Para arriba. Hay veces que esto va muy rápido. No te creas que es fácil. ¡Hala! Toma un guantazo que me he llevado. Y ahí están, como no, los morbosos de la prensa. Ah, vale. No entendía por qué el abrazo. Vale. Mía. ¡Mía! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Cómo te he cazado, chaval! Estoy hecho todo un pescado. ¡Dios! 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 ¡No te acerentes! Gracias, Gordon Atacando por la espalda, ¿eh? La guarrata No estoy fallando ni... Vamos Ha bastado decir eso Para fallarlo Esto es mío Epa, llegante Oh, no ¿Cómo? Tú, tío, o sea, ¿este hombre de qué está hecho? ¿Le disparan y aún así? A ver, ojo Buah, te pillo Te lleno Vamos ¡Eh! Tú, pero, no dejes que se caiga ¡Corre! A la Q Vamos, dime que la coge Dime que sí Bien Fantástico Oye, y... Ah, vale Y hacía yo que faltaba alguien Todo un superhéroe Hablo, te suelto Vaya, por Dios Madre mía Oye, tú Ese no Me ha quitado a mi cacharrito Madre mía Pasamos de luchar contra el crimen A meternos en una fiesta De lujo Espero que veáis a lo que me refiero Cuando os digo que es como ver una peli Gracias a todos Gracias a todos Un abogado Un abogado como yo No se acostumbro No se acostumbro a Such un abogado Y incluso uno Que cortó El crimen De la mitad Pero por mucho tiempo Esta ciudad Ha burnedado con corrupción Y grito Under la autoridad de la mayor De la autoridad de la mayor Pero te prometo Un voto Para Harvey Dent Es un voto Para finalmente Poner tu pie Y juntos Podemos Estar Y salvar A nuestra gran ciudad Si solo Mr. Wayne Mi mayor Debería Poder haber escuchado Ese aplauso Bueno Ahí es Fasionable Y Fasionable Lleva Como siempre Dice Hola Bruce Vale Vamos a darle La bienvenida Hay que ser amables Vamos a ver si es verdad Hola hombre Me gusta que la entrada Caose Sensación Que vamos Que le conviene Que esté aquí Nada más Por supuesto Lo hago por Gotham Una cara nueva Para Gotham ¿Por qué no? Que HD ¿No? Todo Admitiré Mr. Wayne No sé Mr. Dent De una poteca En la calle Pero confío En tu familia Si crees en Dent Nos creemos en ti Y después Alguien que te apoyes Es una reflexión en ti Y confío En alguien como tú Para lograr La diferencia Bueno Gracias Pero todos estamos aquí Porque queremos Hacer una diferencia Y eso es lo que Va a tomar Cada uno de nosotros No solo yo No solo Mr. Dent Todo el mundo Todo el mundo Exacto 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 Claro Claro Las viejas como nuestras Deberían se juntar Como las cerdas ¿Verdas? 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 No, es verdad Los Waynes y Zellerbach son recuerdos de la antigüedad de Gotham. Esta ciudad ha pasado hace años, señor Dent. Mira a Gotham ahora. Cierro en las calles, corrupción en la ciudad de la ciudad. El caballero de la caballero que se trata de la justicia de la violencia como es el océano del océano. Oh, Bobby, sobre la antigüedad de la antigüedad, parece que tú estás se quedando nervioso en tu casa. Siempre hay una casa. Perdón por ser blanco, pero un hombre no puede salvar esta ciudad. Y es una mentalidad peligrosa de pensarlo. Esa es la forma de traer creeps como un hombre. Ya que tenemos que apoyar a Harvey, vamos a hacerle un poquito de calla. Lo colocamos en un cuarto con alguien por 15 minutos y ese gringo va a ganarlo. Él va a necesitar más de eso, hijo. No han sido 15 minutos, Bob. Aún tenemos tiempo. No te preocupes, no estoy haciendo esto solo. Con la ayuda de Bruce, estamos replacando el peligroso de Arkham Asylum. Con una Facilita mental de salud mental para ayudar a los más at-riskos de Gotham. Están dedicados a Thomas y Martha Wayne. En la esperanza de que su suerte nunca sea repetida. Después de todo lo que tus padres hicieron para esta ciudad. No. Para ser matado en una roba en algún alivio. Fue terrible. Realmente terrible. Una tragedia como esa, en una edad tan joven. Debería haber sido cripulado. Si solo ese hombre derrangerado haya obtenido el correcto tratamiento. Gracias por el apoyo. No llores, Bruce. No llores. Y estoy segura de que no. Bueno, gracias. Espero que mis padres pudieran estar aquí hablando con ustedes también. Y gracias, Bruce, por invitar en la salud de esta ciudad. Gracias. Vamos a tener un ombro. Bien. Ya hablo. No he dicho que confióle, pero eso fue mejor que esperaba. Es una noche de aportaciones Ok Bueno, puedes preguntarme lo que quieras en la conferencia de presa mañana. No, 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 no. Puedes seguir. Gracias. ¿Bruce? Esto es bastante un evento social, señor Wayne. Vamos ahora, es tan formal. Me llame Bruce. Bueno, Bruce, has estado pasando por favor a todos esta noche. Pero, ¿cómo estás haciendo? No, no, no. Debes disfrutar tu propia partida, antes de que todo el champán se salga. El hará que las calles sean seguras. ¿Eres un rey por un día? ¿Para un día? Yo supongo que Bruce Wayne tiene ese sentimiento de año. Bueno, yo tomo las noches y las semanas. Mr. Wayne, tienes algo en tu colar. ¿Es la sangre? Sí. Parece que... Me dicen un pequeño corte al hospital. No, 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 es nada. Es solo... Me corto la mezcla. ¿Qué? ¿Tu butler no te ayudó esta vez? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. Uy, uy, uy ¿Qué pinta es ahí? No lo quiero Que no Largo Me encantaría verlo enojado Se intentará ¿Dónde? No te las puedes permitir, campeón 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 Bueno, no te lo puedes permitir Sí, sí Uy, que cambié de cara Gracias por me invitándome a tu casa Rechazar Rechazar Le ha dolido Eso le ha dolido Le ha dejado tocadísimo Vamos a hablar Vamos a hablar a solas We talk alone Just you and me Sorry, Harvey Yeah, I'll, uh I'll get a drink or something Christ Yeah, well, it's just like Harvey, huh Want to make sure the rules are followed But in my experience there's the law And there's doing what's right You understand And I'd rather see Harvey Actually help this city Instead of just saying Any well Harvey hará que Gotham Sea mejor He's trying to make Gotham A better place So am I So were you Hey, we all carry this city On our broken backs Might lighten the load If we do so together I ain't here to chinwag About politics, Mr. Wayne Gives me indigestion I got enough of that as is So Let's talk relationship Chocolates for me Here, pal I can get Harvey the mayor Or I can 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 Happened To be A gracious host Okay Imagine This is me And these are All my friends Gotham The business Restaurants Clubs Docs Unions Politicians I make them all move And I want to keep everything moving And Harvey gets elected That's why I came here tonight To your lovely home Hoping to make a new friend One who can help Mr. Dead See the light No, somos amigos No, no This isn't the deal with the devil You listen to me, kid I know somewhere inside that tuxedo You understand this situation Money gets money The risks, the alliances, the hidden costs Your father knew which hands to shake And which to break I don't want to talk about my father You're getting worked up over nothing Hell, I know longer than you did People don't say no to me Not for long Master Bruce Your guests are leaving I recommend seeing them out You wouldn't want to be rude He'd your butler's advice, kid Oh, and I'm no longer interested in buying the house The owner's a prick And he's going to get what's coming to him Falcone me da a mi Que quiere pelea Que quiere pelea Tenemos que haberle dado una somanta de pal Batman The title series Tenemos que haberle dado una somanta de palos ahí mismo Que lo viera todo el mundo Ahí pa, 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 pa Y cuando había acabado Pa, otro más Que mal me cae Falcone No se ha notado, ¿no? Vaya No se ha notado que me caía mal Estoy como muy pensativo, eh Oh, oh Mi corte El corte que Una periodista que se da cuenta de un corte Y ya sospecha, ¿sabes? It's me Que bonito Vais a ver las interfaces Y los colores de los juguetitos que tenga Que son morados La primera vez que inicias Te da la opción de seleccionar Entre morado, azul, amarillo No se si rojo No me acuerdo exactamente Pero yo lo seleccioné morado Porque era, no sé, más vistoso Vamos a ver Oh Sabéis lo que es eso, ¿no? Si no me equivoco Esas son las Las entradas Que llevaban los padres El día que murieron Curioso recuerdo, la verdad Hay quien guarda fotos Vídeos Él no Él pues guarda Un Una entrada Vale Vale, ahora ya tenemos Movimiento libre Por decirlo de algún modo Vamos a ver Mira Entradas de cine Correcto Son de los padres Cuando las mira así El pobre Vale Informes de prensa Tampoco me interesa Códice Leer la galería de villanos ¿Para qué? Puerto de datos Vale Vamos a coger Lo primero Oh, mira Mira, aquí podemos ver Los juguetitos Como os decía Toda la interfaz Moradita Que como os digo Era más Más vistosa Separadores de detención De rastro Vale Arma electrónica De Shiba Gancho Oye, por cierto El gancho Se lo llevó la otra ¿No? Sí Es que dejamos Que se llevara El gancho Vale Vamos a coger El disco duro Vale Analiza el disco duro En la baticomputadora Vale Pues imagino que es aquí Analizar disco duro Oh Vale Vale Pues vamos a dejarlo justo aquí Me da a mí Puesto que ya llevamos una media horita Más o menos Os voy a dejar aquí con la intriga de que tendrá el disco duro Y en el siguiente episodio Conseguiremos imagino descifrar el disco Y veremos que contiene Continuamos con esta increíble historia Veremos que pasa con Falcone Que ya me tiene hasta las narices Y ojalá Ojalá me dejen darle un guantazo Ojalá te salga la opción En grande, en mayúsculas, en negrita Bofetada, pa Y se la cacé Así que nada, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis, si os ha gustado Dadle like, favoritos y todo ese tema Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós